¿Dónde está? ¡El grande el cabrón! ¡El grande papá! ¿Dónde está? ¡Uñeta! ¡Papá y teio está aquí! ¡Papá y teio está aquí! ¡Cor Treatment invece trajo! ¡Papá y teio está aquí! ¡Se's ignorance! ¡Papá y teio está aquí! ¡Papá y teio está aquí! ¡Papá y teio está aquí! ¡Toma la foto! ¡No, no! ¡En serio! ¡Aเรice! ¡Foto, foto, foto!